Con un recuento sobre lo acontecido durante el presente año, el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional ya se prepara con nuevos contenidos para el 2017. Los convocamos este día para mostrarles nuestra nueva programación 2017, para la que hemos trabajado buscando ofrecer más programas y series sobre diversos temas y géneros que esperamos sean de interés para nuestro público, para ustedes. Con esta programación, una de las primeras intenciones es refrendar nuestra pertenencia al Instituto Politécnico Nacional, ofreciendo contenidos dedicados a mostrar su gran oferta académica, científica, cultural y deportiva. Con una gama audiovisual diversa para todos, su programación incorpora nuevas producciones tanto en contenidos politécnicos, historia y tradición de México, deporte, ciencia y naturaleza, actualidad, arte y entretenimiento, así como en la barra infantil 11 niños y en sus series. Seguimos impulsando la producción propia y las coproducciones. Además, complementamos nuestra oferta con series de ficción, documentales, películas y programas para niños y jóvenes, seleccionados entre lo mejor de la televisión mundial. La propuesta de Canal 11 para el próximo año ofrece a la audiencia la televisión educativa y cultural que nos caracteriza y una nueva visión que integra contenidos, cuya propuesta involucra también información, entretenimiento y compromiso social. Los títulos que destacan para este año son Gaceta Politécnica, Listos a jugar, Voces de la Constitución, Hashtag Calle 11, Diversos Somos, Expedientes Médicos, Relatos de Mujeres, Talacheros, Mr. Selfbridge, entre otros. Con información de Eric Gómez e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.